Muebles de diseño, ropa de diseño, lámparas de diseño, sillas de diseño. Es una coletilla muy habitual en nuestra sociedad, pero no es tan actual como podríamos pensar. Los más ilustres arquitectos de la antigua Grecia ya hacían uso de cánones de belleza, figuras y proporciones como la del número aureo en sus más emblemáticas construcciones. Y qué mejor lugar que Grecia para conocer al nuevo Evoque. La segunda generación del pequeño Range Rover nos ha hecho esperar, pero yo creo que merece la pena. Las líneas maestras del diseño original se mantienen, pero sobre ellas se ha hecho un gran trabajo de evolución. Parrilla nueva, luces con tecnología matriz LED, llantas de hasta 21 pulgadas, la línea del techo muy tendida rematada con el spoiler sobre el maletero. De esta forma, su imagen vuelve a ser ese imán de miradas que fue la primera generación, con más de 772.000 unidades vendidas. Y no solo actualiza su imagen, también su chasis. Ahora es más rígido y sólido. La distancia entre las ruedas delanteras y traseras ha aumentado, lo que se traduce en un mayor espacio que nota sobre todo en las plazas traseras. Y aparte de espacio, mucha digitalización. Las pantallas abundan en el interior, una situada en el cuadro de mandos, otra sobre el salpicadero, a través de la cual se gestionan la mayoría de los menús y opciones que ofrece el sistema multimedia y de comunicación, donde no faltan sistemas de conectividad como el Apple CarPlay o Android Auto. La que más me gusta es la que se sitúa en la consola central. En ella puedes controlar todas las funciones de climatización y el sistema Terrain Response 2, que en este caso incorpora el Evoque. Cuenta con cuatro modos de conducción y un automático que se adapta a las condiciones del terreno, distribuyendo más o menos fuerza según sea necesario. Ofrece un total de seis motores entre diésel y gasolina, que incorporan la tecnología Mile Hybrid, con potencias que van desde los 150 hasta los 300 caballos. Todos equipan cambio automático de nueve velocidades y tracción total, salvo el menos potente de todos, que también puede ser delantera con cambio manual. Desde luego nos han quedado cortos con tantas opciones. Lo bueno es que estas mecánicas Ingenium cuentan con la etiqueta ECO de la DGT, algo fundamental en estos tiempos. Pero el plato fuerte vendrá con una versión híbrida enchufable el año que viene. Parece mentira que pueda caber tanto en un coche tan pequeño. Está llena de tecnología y asistentes a la conducción. Entre los que destaca un espejo retrovisor inteligente, que te permite ver lo que hay detrás del coche cuando algún acompañante u objeto voluminoso dificulte nuestro campo de visión. Pero mi favorita, si quieres salir fuera del asfalto, es el capó transparente. Mediante un sistema de cámaras te permite ver el terreno debajo del capó y se proyecta en la pantalla central. Algo muy útil cuando no ves a simple vista por dónde vas a pisar. Sin duda, llamar a este modelo el pequeño de Range Rover no hace justicia a la calidad y capacidades de este Vogue. Me parece un gran producto. Queda de un paso más y sube el listón. Así que creo que no se lo va a poner nada fácil a la competencia.